Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en una cantina situada en la colonia Vicente Guerrero, en el municipio de Uruapan. Sobre los hechos, autoridades informaron que a las 10.30 horas, vecinos de la calle Joaquín Amaro alertaron que dentro de la cantina denominada La Tía se había registrado un homicidio. Personal de la policía Michoacán confirmó el reporte y dio parte a la Fiscalía Regional, quienes al momento arribaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Quadratin. Grupo de Oro, presentó.